bueno le quiero enseñar hoy cómo se puede usar una peluca y al mismo tiempo hacer de ella un top no si la quiere usar como el topo no si tiene demasiado calor o le molesta demasiado está demasiado apretado son varias razones hace un poquito más calor fuera o quiere tener pero más corto pues lo puede usar en ambas formas les voy a presentar esta esta peluca que a mí personalmente me gustó muchísimo es una peluca de health cube la compré por amazon en 27 dólares se lo voy a enseñar porque la veo un poquito más de cerca porque tiene esta unión que me gusta muchísimo la parte aquí de de frente de la de la poina que para bastante larguita pero ella se pone el tiempo inmediatamente cuando lo compra esto le va a caer demasiado de frente pero si pasa con ella unos días ya eso se va arreglando de lado absolutamente sin ningún problema ya no le molesta ya no viene de frente bueno también usted la puede poner como quiere del lado que quiere el gato el lado que prefiere con el tiempo se va no acostumbrado del lado que usted está acostumbrado a ponerlo ahora yo tengo por ahí mi propio pelito que si quiero pues puede dejar un poquito más de poina si se quiere si quiero que se vea así no lo quiero y liberar mi mi frente bastante versátil le tengo que decir que la textura es espectacular se siente se siente bien se comportó bien al aire no no se ve sintético no 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 tiene ese ese brillo de que tiene tienen por lo regular las las pelucas sintéticas tiene un corte que se va manteniendo absolutamente en cualquier hora del día y todos los días no importa que la tiene guardada en una bolsa porque yo yo la dejo por la noche en la misma bolsa que tiene la saco de acogucinada la pongo el próximo día y salgo por la calle pues les voy a enseñar un poquito como y como se ve de espalda me encanta me me encanta me gusta muchísimo está bastante larga al menos por mí que soy de tamaño más pequeña pequeña más flajita tuve que ajustar ajustarla un poco coserla no para hacerla para mi cabeza ahora les voy a enseñar de lo que necesita para hacer de eso un tope bueno primero que nada un hilo no para coser yo use de fallos brasieres porque no encontré en la tienda o simplemente está buscando en la tienda esa esa parte de aquí no esa parte porque con eso voy a enseñar lo que hice eso fue lo que yo estuve amarando la parte que corte de la peluca la parte de abajo les voy a enseñar después de su utilice ese esta cosa que la verdad que no sé cómo cómo le dice pero bueno después existe ese tipo de pegamento que yo lo uso y prefiero a los clips que lo estoy pegando y después se pega al pelo no se pega demasiado bien a veces los hago con mi pelo con todo pues le voy a enseñar enseguida lo bien que trabaja me la voy a sacar estamos eso está ahora lo voy a sacar si simplemente pues lo saco de aquí pero me va a costar un poquito de trabajo porque como le dije yo le puse esa esa banda arriba para que se pegue bien aquí arriba los clips son por el topo que pasa esto es el la peluca por dentro si la ponemos así ella viene de esta forma ahora esos son los clips que yo lo habían añadido añadido no que se prenden de esa manera y se engancha para recrear de nuevo no utilice de varios colores porque fue lo que encontré en la casa de la para varios brasieres porque no encontré compras de la tienda y bueno sí para seguir con con él con la peluca esa parte también lo tuve de ajustar aquí tuve que coserla un poquito para que se me queda bien fijo en mi cabeza ahí estamos ahora voy a despegar punto a punto para yo realizar esto pues encontré exactamente de largo que yo quiero que sea y que me caiga en mi pelo y voy desprendiendo uno por uno aquí así mismo lo había lo había cortado no corte exactamente a ese tamaño redondo no creo que es necesario enseñarle todo el proceso porque es fácil es fácil voy despegando punto por punto me salieron 11 me voy a enseñar cómo se ve la parte que había despegado me he que yo le cose esta cosa esta es la parte de atrás de la cabeza de la peluca no que se quedó uno si quiere pues sí que se le va a despegar la puede usar por separado, ponerle unos clips añadiendo al pelo, dejar su propio pelo encima, no sé, pero yo quiero, yo quise seguir con la peluca porque me gusta mucho el peinado de la peluca, el pelo está riquísimo la verdad. Bueno, me quedé con esa parte, me quedé con esa parte que es el topo, sí, como cualquier topo, yo le añadí ese clips, lo voy abriendo porque estaban cerrados cuando me puse la peluca, no la necesito, no tengo la peluca en la cabeza, ok, quiero añadir más aquí para que pegue mejor de la cabeza, aunque pega espectacular, la voy a peinar un poquito para que se peina fácilmente y se queda así peinado, mira la preciosidad que quedó, miren usted, y tiene un color y me encantó tanto y tanto el color que no, le digo sinceramente, tengo otros toppers que he pagado bastante dinero por ellos, que son de pelo natural, pero nada, ninguno, ninguno, no me, no cae como este, ninguno, bueno, vamos a verlo, aprendemos poco a poco, también use del, del, ese mismo, del del brasier, pues use para crear ese cosito de cual después viene y se amara, ok, así que usted puede inventar muchas cosas, la verdad que no sé cómo le dice esto, no sé, hasta cuando fui a la tienda y pregunté para comprar esto, el mismo vendedor, pues no sabía cómo, cómo le dice y puede ser que por eso, por la razón, lo único que me pudo vender, me pudo vender ese tipo de, que, que se usan para, para los brasier, para yo poder usar los clips después, pues nada, voy con esto, voy a buscar la parte de, del medio, porque mira lo bonito que está hecha, ponerle que, que sea exactamente, es que una vez que se me pega aquí, que esto pega, perfectamente, pega, perfectamente, esto se me pega, ok, vamos a ponerlo juntito, unirlo, unirlo con el pelo, de abajo, ahora, claro, puedo, es que no, no estoy viendo nada bien en la cámara, puedo dejarlo así, no, con ese peinado, como le dije anteriormente, usando la peluca, puedo usarlo, lo, lo poco de, de mi pelo también, para darle, ese peinado, no, me gusta mucho el, el, el corte, que tiene esta, esta peluca, no, da la casualidad, por eso dije que yo lo había cortado, a donde va, uniéndose con mi, propio pelo, la combinación de los colores, me gusta también, aunque yo quiero cambiar el color de mi, mi propio pelo, hacerlo un poquito más, clarito, pues, les voy a enseñar ahora, como se ve, de espalda, mover un poquito, para ver como, como se une, hay que peinarlo bien, para que, para que se realice la, la une perfectamente, es que, le digo, esencialmente, el pelo sintético, se va uniendo, y va caiendo, mejor que, que el pelo natural, y se siente mucho más liviano, mucho más, no da tanto calor, lo puede poner así, lo puede prender, como usted quiere, no, lo podemos, hacer, el peinado, que nos guste, recuerden que ahora, ya, se ve, el pelo de abajo, ya no es, la peluca, por lo tanto, lo puedo, amarar, así, ok, puedo, hasta, más arriba, subir, el ponytail, no, o puedo dejarlo, completamente, a la base, abajo, lo mío, le va a hacer, el peinado, que le guste, ya, ya de aquí, es cuestión de, imaginación, ok, puedo prender así, lo puedo prender, como se le pegue la gana, es muy, 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 versátil, muy barato, económico, y, estoy sincera, de, 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 todos los topos que tengo, que tengo topos de, de pelo natural, eso, eso es lo que me, me conquistó, lo que me robó el corazón, y lo que más lo uso, y lo voy a usar, y está, precioso, no, no se despeina, se siente, bien, me encanta, me encanta, espero que a ustedes, también, si tienen preguntas, pues puede dejar, en los comentarios, si no entendió, muy bien, como, como realizar, este UNE, o como lo voy, yo creo, que fue, bastante clarito, aunque no, no sé exactamente, usar, los términos, pues, estos son los, que yo le había puesto, que se van uniendo, con los pedazos, que yo había creado, no, así, cortando, un pedacito, y se va uniendo, con ese, ese topo de aquí, y sigo con mi, con mi pelo largo, fantástico, excelente,